Hola que tal, es un placer saludarle en este inicio de semana, hoy es lunes 3 de junio del 2011, que bueno que está aquí con nosotros en el dictamen en línea, esta es la información El gobernador Javier Duarte de Ochoa, después de asistir con el secretario de Marina, Mariano Francisco Sainez Mendoza, a la conmemoración del 30 aniversario de la inauguración del Centro de Mantenimiento Aeronaval, señaló que los gobernadores emanados de todas las fuerzas políticas del país unen su fuerza, presencia y capacidad para atender uno de los problemas más importantes del país, la seguridad pública, porque los mandatarios estatales están convencidos de que solo en coordinación estrecha con el gobierno federal y las fuerzas armadas se podrá tener objetivos puntuales, acabar con la delincuencia El presidente ejecutivo del Consejo de Administración del Universal, Juan Francisco Gili Ortiz, aseguró que las decisiones que toma el ciudadano reflejan la calidad de la información que recibe al inaugurar la tercera edición regional del taller Jack F. Gili de Periodismo Científico en Boca del Río Veracruz, acompañado por el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, el embajador Jeffrey Dávidu y los secretarios de Salud y Medio Ambiente del gobierno federal. En dicho evento recibió la medalla Veracruz al mérito ciudadano. El expresidente de México, Vicente Fox Quesada, afirmó que para acabar con la guerra contra el narcotráfico que ha iniciado el presidente Felipe Calderón, es urgente que se legalice el consumo de drogas para salirnos de esa trampa y mezcolanza de la salud con la violencia. Así lo expresó al término de la ceremonia de clausura del programa de creación de empleo y liderazgo basado en fortaleza, que presidió en conocido hotel de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, el gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa. Oliver Aguilar, y un ex dirigente del PRI en Veracruz, lamentó que el presidente Felipe Calderón Hinojosa y su gabinete federal estén más preocupados por la sucesión presidencial del 2012 y a un año y medio de concluir la administración, solo trabajen en la promoción de su imagen con recursos públicos, porque solo están tratando, dijo, de acaparar toda la atención de los medios y acaparar puntos en miras a la asociación presidencial y ese es el grave problema que está viviendo el gobierno federal, que está más preocupado por ser candidatos a la presidencia que por resolver los problemas de México. Es importante que los estudiantes generen las condiciones necesarias para ampliar sus conocimientos y aplicarlo a favor de la comunidad o en contribución con las empresas y gobiernos, por lo cual ha sido exitoso el programa de vinculación de la Universidad Veracruzana con distintas áreas sociales productivas del Estado, de acuerdo con Alejandro Moreno Hernández, director de vinculación general de la Universidad Veracruzana, explicó que en la región de Veracruz ha crecido el trabajo de vinculación especialmente en ayuntamientos, empresas y áreas de gobierno. De acuerdo al Plan de Obras 2011, el Ayuntamiento de Veracruz invertirá más de 25 millones de pesos en la construcción y rehabilitación de espacios educativos, aunado a la creación de dos nuevos planteles en la zona norte de la localidad. En el marco de los honores a la bandera, la alcaldesa Carolina Gudiño Corró anunció que en la escuela primaria María Beltrán Vallecillos, ubicado en la colonia Lomas de Río Medio III, se realizará la construcción de dos aulas, la rehabilitación de 28 metros lineales de malla ciclónica, así como el suministro y la colocación de 42.89 metros de protección en puertas como en ventanas. Inconformes con el sexto gasolinazo que se registró el pasado fin de semana el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, exigió al gobierno federal la modificación de su política energética y evitar golpear el bolsillo de los mexicanos, dijo la secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI, Erika Ayala Ríos. Puntualizó que no podemos continuar, la verdad es que no es posible que el gobierno federal modifique los precios de combustible que busque aplicar estrategias en beneficio de los que menos tienen. Y en información nacional, en un evento en Guanajuato, el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, afirmó que será presidente de México y combinó a la militancia panista a mantenerse unida para volver a conquistar a los mexicanos en el 2012. Cordero dijo a los asistentes, yo no tengo duda de que voy a ser presidente de México, pero necesito que me acompañen, necesito que me apoyen, necesito que me quieran, necesito que me impulse, necesito que me vean como candidato del PAN para ganar la presidencia en el año 2012, expresó Cordero. Vietnam llevó a cabo hoy maniobras navales con fuego real en medio de la tensión causada por el empeoramiento de su relación con Pekín a raíz de los recientes incidentes en la zona del Mar de China Meridional. El inicio de los ejercicios militares divididos en dos fases fue acompañado de otra acusación a China por medio del diario Ejército Popular. En un artículo, el poderoso estamento castrense reiteró que es indiscutible la soberanía de Vietnam sobre esa zona marítima situada a 300 kilómetros de su costa y culpó a China de espolear la inestabilidad regional con actos de provocación. El empresario mexicano Carlos Slim, el hombre más rico del mundo según la revista Forbes, no se siente perseguido por las autoridades que regulan la competencia en México pese a las multas que han afrontado algunos de sus empresas en los últimos meses. Slim, propietario de América Móvil, una compañía de telefonía que opera en 19 países y cuenta con 276 millones de clientes, así como de empresas del sector de la minería, la banca, el tabaco y las aerolíneas, dijo en una entrevista que publica hoy el diario británico Financial Times que se siente tranquilo y asegura que su vida no ha cambiado en los últimos 10 años. La prensa mexicana llenó hoy de elogios a la selección mexicana que goleó por 4-1 a Costa Rica en la Copa de Oro y se burló del argentino Ricardo Lavolpe, técnico de los mexicanos en el Mundial de Alemania 2006 y ahora entrenador costarricense. La selección mexicana goleó a Costa Rica 4-1, un dulce sabor del triunfo para los mexicanos que necesitaban demostrarse a sí mismos que son capaces de superar las adversidades y aprobaron el examen con nota alta, justo frente al timonel que desarrolló a varios de ellos, Ricardo Lavolpe. Para mañana martes la cantante mexicana Dulce María tiene planeado sacar al mercado la segunda parte de su disco extranjera, con el que el año pasado debutó como solista. El álbum incluye 14 temas y estará disponible en todas las tiendas digitales, mientras que la versión física de esta producción se venderá a partir del 9 de agosto. El disco bajo el sello discográfico Universal incluye los sencillos Inevitables, ya no, además de un tema en vivo desde el Lunario Auditorio Nacional. Y mire usted, un ratón virtual único en el mundo desarrollado con tecnología española que funciona con ligeros movimientos de cabeza y gestos faciales y que está dirigido a discapacitados se expande cada vez más por el mundo, especialmente en Latinoamérica. Con más de 300 mil descargas, el ratón denominado Hitmouse ha sido desarrollado por la Universidad de Yale, en noreste de España, junto con la empresa Indra y la Fundación ADECO. En el marco de las llamadas Cátedras de Tecnología Accesible, según sus responsables, se trata de una tecnología única en el mundo en el sentido de que es gratuita y ofrece una muy alta eficacia en sus prestaciones dirigidas a personas con movilidad. Es todo por hoy, nos vamos, recuerden que mañana martes lo esperamos aquí en el dictamen en Lino. Pásenla bien. Lino.